¿Por qué no puedo dejar de fumar? Fumar no solo es una adicción, sino también un hábito, un condicionamiento y un sistema de recompensa de dopamina. ¿Cómo funciona este sistema de recompensa de dopamina? La nicotina estimula la producción de una agradable sustancia química en el cerebro, que refuerza el acto de fumar hasta convertirlo en un hábito. Su privación se castiga con desagradables síntomas de abstinencia y ansiedad. Llamen a los refuerzos secundarios. Los refuerzos secundarios intensifican el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, tomar un café, el olor del tabaco, la sensación de sostener el cigarrillo. Asociamos estas acciones con el placer del tabaco. Aquí tienes cuatro trucos psicológicos para luchar contra esta adicción. Truco 1. Si rompes la asociación entre los refuerzos y el tabaco, reducirás el ansia de fumar. Por eso, si introduces otra actividad que produzca dopamina y sustituya a la nicotina, podrás dejar de lado los cigarrillos. ¿Por eso subí de peso? Algunas personas aumentan de peso cuando dejan de fumar. Reemplazan el tabaco con tente en pies. U otros productos que les aportan esa dosis de dopamina. Otros métodos más saludables para suplir la falta de dopamina son hacer cosas nuevas. Engancharse a una nueva afición, ponerse metas, salir, más motivación. Pon una foto de tus hijos, de tu familia o de tu pareja en la cajetilla. Truco 2. Mantener las manos ocupadas. Hacer mandalas, tejer, pueden romper un desencadenante del acto de fumar. Porque reduce la ansiedad asociada con él. Si consigues evitar todos los desencadenantes, contribuirás a romper el ciclo de la adicción. Truco 3. Evita los desencadenantes. No hagas pausas para el café u otras actividades que asocies con el tabaco. Truco 4. Introduce un castigo. Oblígate a hacer algo que no te guste. Cuando fumes, por ejemplo, 30 sentadillas, 3 vueltas a tu manzana. Para que asocies los cigarrillos con consecuencias negativas inmediatas. Si fumas por tener un problema, al fumar tendrás dos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!